Y para hablar de medio ambiente, nuestra compañera Nicole Rodríguez nos cuenta sobre el herbario amazónico colombiano que existe en Bogotá y el reconocimiento que recibió la ciudad a nivel mundial por sus planes y acciones para enfrentar el cambio climático. Bienvenidos a Abra Verde. Estos son nuestros dos temas ambientales. ¿Sabían que en Bogotá existe un herbario amazónico colombiano? Y no solo esto, posee cerca de 120.000 ejemplares botánicos y 9.500 especies. Todo esto logrado por la colecta del Instituto Sinchi en áreas estratégicas. Este es el tercer herbario más grande que tenemos en Colombia. Es un herbario completamente sistematizado y tiene información de flora de diferentes rincones de la región amazónica colombiana. En el herbario encontramos 9.545 especies registradas para la Amazonía colombiana, de las cuales tenemos unos segmentos, digamos que es por ejemplo las especies útiles. Tenemos hoy en día documentadas 2.286 especies útiles, digamos que es nuestro gran pool de potencial de toda la flora de la Amazonía colombiana. De esas también tenemos otro grupo que son las especies amenazadas. Tenemos 61 especies amenazadas en la región, especies que han sido sobreexplotadas o que su hábitat ha sido diezmado y por eso están amenazadas. ¿Cómo recolectan la información geográfica, botánica y de colecta? Se prensa en periódicos que es como lo veíamos en la otra mesa, son plantas en periódico que se terminan alcoholizando, prensando, juntando todas unas con otras en paquetes, se le echa alcohol para prevenir que se llene de hongos y se le caigan las hojas y así se transporta en bolsas, alcoholizada, hermético y así llega aquí al herbario y aquí en el herbario se secas en un horno especializado en la cual cada planta es separado por una capa de metal y cartón, se mete al horno, se secan y esa es la forma donde ya quedan totalmente disecadas, sin ninguna gota de agua, ya muy frágiles y posteriormente se colocan allá aquí como ven en cartones, en cartulina, digamos, donde ya se protege la muestra porque ya secas son muy delicadas y se anexa la información de campo que uno ha colectado en las diferentes salidas de campo donde está básicamente pues el hábito de crecimiento, los colores porque se pierden con el alcohol, ciertas formas que uno no ve ahí, si era un árbol, una hierba, si era una epífita, si era algo que estaba encima de otro árbol, en fin, digamos, esas características que uno no ve aquí en la muestra y la localidad, dónde fue colectado y por quién y cuándo fue colectado. Antes de ir a una salida de campo, los investigadores recogen y reúnen a la población que está cercana a los sitios donde se va a hacer esa salida de campo y ellos tratan de tener una conversación franca y amena con estos pobladores, ellos en ocasiones hacen parte de nuestros equipos de trabajo como co-investigadores, eso me parece que es un rol muy interesante para las poblaciones locales y también los llevamos con los equipos a hacer diferentes labores y una vez que los resultados están, se vuelve desde el Instituto Sinchi con el equipo que los contactó por primera vez y vuelven y les cuentan y les explican y les llevan los documentos para que ellos sepan cuáles son las especies que hay allí.